Hola, hola, siendo las 20 horas del día 25 de octubre de 2013, continuando con el capa penal y el presente juicio caracelado por caída libre de la Código Mundial, continuamos con la audiencia de la sección de pruebas, la cual se va a tomar en la zona disponible a los técnicos de oficina por los partes. Habiendo corroborado la presencia de partes, vamos a empezar a llamar a los técnicos de la Código Mundial, la de la Código Mundial, llamamos en primer término al comisario Pablo Gómez. ¿Tiene 20 comisarios? ¿Tiene 20 comisarios? Quiero aclarar a los partidos de este documento por Secretaría, comeciendo y atento a lo que será interrogado. Bueno, le damos la palabra a la Secretaría. Gracias. Gracias. ¿Su edad? 38 años. ¿A qué se dedica a Comes? Comisario de la Universidad de México. ¿Hace poco meses ha sido ascendido al rol de comisario? Así es, así es. ¿En la comisión policial, qué tiempo hace que ejerce ninguna? Sí, aproximadamente 12 años. 12, perfecto. ¿Su comisario, Pablo Bómez? Comisario. Comisario, ah, perdón. Sí, no tenía agenda. ¿Cuál fue su intervención? ¿Cómo tomó conocimiento de derechos que se investiga en la comisión y que hemos hecho la apertura? Está en un turno, encontrada recorrida, cuando recibió una población del comandor medioeléctrico, que informamos sobre el hecho, hemos decidido en un domicilio particular, siempre aproximadamente, sin recorrido en su actitud, dos cuarenta horas, en un domicilio de la Sartiga, recuerdo, el 345 de la comandor, es que nos continuimos, se acabó el 345, y también justo en la comandor, me recuerdo por eso, y es que franqueamos el... en la entrada del domicilio, en el cual había habido un problema, se puede decir, un problema personal entre los dos masculinos, y los problemas que nos informan, y con la ayuda de un sereno, de raro, que en este momento, creo que era el apellido Leiva, no sé si le vas a buscar y tal, ingresamos, previo autorización también de una manera femenina, y constatamos el fondo de la vivienda en un patio, el cuerpo de una colina, el cual se enfocaba de cubito, de cubito ventral, recuerdo que me llamó la atención, porque tenía el brazo derecho abajo, y el brazo izquierdo extendido, tenía una herida cortante, que fue la primera que me fue a echar el sangre, en la cabeza, y también tenía varias estimaduras, en el torso, y en el brazo. No sé si quieras hacer alguna pregunta. Sí, en relación con usted, señaló el hallazgo del cuerpo, y ha referido en qué pasos se encontraban. Te pregunto, ¿dónde se encontraba ese cuerpo? ¿Perdón? ¿Dónde se encontraba? ¿En qué lugar? Se encontraba en un patio, si se puede mostrar, al fondo de la vivienda, por lo menos, me referían ahí, había caído desde una ventana, después, interrogando a las personas que fueron siendo encontradas, supuestamente después de una discusión, se dice que algunos decían que se había tirado y otros decían que me podía haber sido juzgado por el masculino que después presenta a ser imputado a una causa que es Pérez. ¿Cómo se encontraba esa ventana de aquí, su referencia? Esa ventana, nosotros, porque yo me entrevisto con una femenina posteriormente, luego de levantar unos vidrios que tenía el cuerpo abajo, el cuerpo tenía abajo vidrios rotos, ¿de acuerdo? Y me entrevisto con una femenina la cual me dice que había acabado un cumpleaños y que, bueno, había mucho recuerdo con toda gente. Habían estado en un cumpleaños y que se situó una discusión entre López y Fernández, el fallecido, me acuerdo porque tenía un subcomisario del mismo amellido que se fue el amellido del fallecido y dice que se escuchó una discusión fuerte y que salió Pérez en sangre en estado con quien también me entrevisté luego y totalmente dijo que Fernández se había tirado quien también pero me acuerdo estaba manchado con sangre y tenía un día en el ombro izquierdo un herido punto constante y también tenía varios cortes. Es así que también cuando me encuentran en la sala donde se había desarrollado la fiesta que yo pido también ingresar veo que había vidrios en la pared se puede decir contraria a la ventana de donde se habría arrojado y luego lo habrían tirado a fracas. En esa habitación había ventos de bebida vasos y vidrios muy cómodos la ventana más o menos se despegaba del piso no era bien el piso era más o menos una hoja de 2,10 2,10 2,20 y 1,40 de agua también estaba rota recuerdo que teníamos vidrios ¿cómo se encontraba Pérez cuando se entrevista con él? Pérez como toda persona que viajó o sea la cocción viene van a una fiesta se encontraba se puede decir su dicción era bastante confusa su lenguaje era bastante confuso porque también se despegaba de aliento típico para ir hablando y en relación a usted manifestó sobre la llave de vidrios en el lugar al tiempo en que encuentra al cuerpo yacías en vida refirió a usted el hallazgo en un lugar de evidencia que podían ser compatibles con el vidrio de la ventana que había visto estar ofendido como roto lo exigo si son que son los vidrios que lo puso con el número 1 correcto estos fueron los vidrios que se encontraron lo que yo me tolé por lo menos con los dos tentivos fueron los que se encontraron abajo del cuerpo de Fernández se lo exigo a la defensa y voy a interesar en este caso la incorporación de dichos efectos gracias interés luego de la la posibilidad ¿cuánta edad que se produjo la cultura de la cual no? ¿cuánta edad no hay más que un placer señor? ¿por qué le llamó la atención la posición? ¿de acuerdo? porque porque elictor es un poco que a ver el senso se ha alojado y de de la altura de la cual se centraba la montaña no estaba es como que si hubiese querido apoyar las manos y el brazo le quedó le quedó por debajo como no queriendo apoyar no, perdón como no queriendo si se hubiese tirado si hubiese sido como decían tirarse no hubiese sentido los manos no hubiese por mi experiencia como en hechos de similar características llego a que pudo haber sido así no lo aseguro no lo aseguro ya la atención usted le llamó la atención a la presión en el cuerpo si se hubiese especialista o sea paciente médico perdón si se hubiese un especialista la paz científico médica por eso es lo que me llama la atención sí también la experiencia a veces nos permite tener una primera impresión de eso una vez que tampoco lo dije en el tapa de IPP se aborra algo de eso correcto para para ilustrar más de correcto usted dijo que tenía una dolencia más que una dolencia una un daño en el hombro izquierdo un víctimo ¿por qué significó el derecho? no fue una forma de celebrar más que lo que quiero a veces no estoy muy acostumbrado en audiencias antepagistados y anteprofesionales y a veces la profesión que eso no lo releva de la prudencia bueno a veces un particular se pone adelante a declarar y no se pone sí perfecto eso la llamo eso dígame usted tuvo algún dicho de parte de ley en su oportunidad que recuerda en este momento no pudo haber sido que me haya dicho algo pero sé que nos ayudó a cambiar la entrada de la presidencia en este momento en este momento no recuerdo si le iba a decir algo que pudo ser pero ha pasado tanto tiempo del hecho que no yo ya lo recuerdo para reclamar la secretaría y la tentativa tiene el mismo tiempo que contó la presidencia lo que dijo en primera instancia que me favore por secundaria señor presidente si estoy faltando la verdad según los dichos de ley usted había dicho que el comprador habría ido de la ventana del primer piso de la vivienda de la casa que se estaba sacando la fiesta ¿esto fue así? así fue la ventana o sea obviamente le creyó le creyó a ley obviamente porque fue el que le franqueó la entrada a la casa yo no estoy en realidad de creer no lo creer nada yo le leo porque me dijeron los primeros instructivos al momento de llenar el hecho perfecto pero usted constató edificó los hechos insisto yo no me dijeron el cuerpo de un masculino con la nariz a la derecha por debajo con la secundaria tirado y después en los primeros instructivos me tomé la declaración que voy a hacer de intervención al fiscal en turno de lo cual se sabrá cómo falleció de los dos sin embargo me dice su declaración ¿cómo falleció usted? señor presidente creo que el interrogatorio del señor defensor si bien lógicamente está afirmando cosas que ya han escondido el testigo en el interrogatorio inicial creo que las cuentas ya han sido publicadas y obligar de la manera que se advierte que se municipaliza esta audiencia creo que debería tomarse una realidad de de apercibimiento para el señor profesor considero una impugnación absolutamente impertinente y procedente porque lo que estoy realizando es una clarificación de los dichos del testigo que incluso dice no recordar la realidad de que me obliga imperativamente a no sotrayar la recordación que el dicho del testigo tuvo una que ya que se pone él hace tanto tiempo no lo recuerda entonces nos obliga en virtud de la elucinación de la verdad real a determinar verdaderamente cuáles son sus dichos si son aquellos o si son estos yo creo que el diablo con un derecho a arreglar trata disculpen que son 24 horas con 48 el testigo han alcanzado de arcelerio bueno completamente habiendo escuchado me falta el micrófono habiendo escuchado la observación de la fiscalía y el resultado es un deseado de plantidos y va a ser una anobjeción por cuando el testigo ya ha explicado la precisión que tuvo lo dicho más allá de que la defensa pueda hacer un solo momento de sus alegaciones de la valoración concreta de las contradicciones que ha indicado sobre las cuales ya se ha hallado así que hacemos la reposición y continuamos la defensa con el interrogatorio planteé una reposición porque considero que no puedo expresarme en el interrogatorio si no tengo ciencia de lo que he dicho testigo y yo me estoy basando en los dichos del testigo para precisar en base a eso realizar una interrogación que anteriormente no tuve plantea una revocatoria contra los mismos que se ha hecho la revocatoria no lo voy a poner procedente porque tenemos dos bueno obviamente que está de combate la vocía así que rando pero lógicamente le pregunto había cuenta de que por secretaría se ha hecho esa banda que la señora Leiva no ha ocurrido y yo voy a pedir la suspensión de la audiencia como es un caso hasta que el culo se lo haga comparecer por la fuerza pública o la suspensión y prevé el culo de rito oportunamente porque lo sometería a un cariño al señor Leiva oportunamente para la culminación del juicio para los dichos del señor porque considero más allá de que pueda ser una subjetividad en virtud del señor del criterio del señor presidente que está recelado a la etapa de los alegrados y yo no empiece a que lo pueda manifestar el único fundamento para pedir la suspensión la comparecencia por la fuerza pública del señor Leiva y la residencia del posterior cariño de los testigos por último le digo señor ¿cuál es su misión al momento de comparecer concurrir al hecho digamos pormenorizadamente que se encarga conforme a su espíritu y su experiencia que dice tener ¿cuáles son las digamos las constancias que está obligado al menos funcionalmente para llevar al momento de la hecha lo primero que va a hacer es dar a la intervención en el tomo y de acuerdo a las directivas y lo que se costumbra hacer es llamar al médico policial llamar al médico al médico policial a la gente de levantamiento de rastros fantástico eso de la FAS de la organicidad del departamento que usted está investigando yo le pregunto usted por ejemplo no recaba datos de las personas de las testigos presenciales a las cuales aludió su declaración anterior si usted no recaba datos personales a los fines de facilitar su posterior notificación y situación a los testigos porque su declaración anterior dice señor presidente queremos seguir como yo lo adelantara y permitir investigamiento para los testigos que en este caso el siguiente que asiste la experiencia que ha generado la cuestión concreta es que no hay función de él responder las preguntas entiendo que el último asunto es que en efectivo no hace ni explica ni cuál es motivo o eventualmente la finalidad con la que no lo permiten tanto no han sido en principio un poco claras y tampoco se han preguntado cuál es el motivo que se explica lo que no hay función del comisario que no ha escrito en este caso para que la persona tenga el cariño la función muchas gracias la función del comisario en este caso está dada y centralizada fundamentalmente por los hechos que hizo la instrucción penal de la preparatoria donde hizo mención ambiguamente y con una laxitud que no permite ni siquiera la individualización de los presentes que había otras personas pero no ni siquiera de manera tal que ese es el motivo de la pregunta clarificar en qué señal estamos porque si no estamos cortando totalmente todos los extremos elucinables que conducen a la determinación de cómo ocurrieron o cómo adquisieron en realidad los hechos a eso le acento habiendo escuchado la objeción de la fiscalía y como ya tenemos una favor le vamos a dar una a la defensa porque este es un muy justo en este partido así que no hacemos la objeción damos por responder a la pregunta que fue a la fiscalía damos los financieros muy bien llamamos al estado al testigo de la fiscalía Ludmila Jiménez preside el honor al magistrado de la profesión bueno tiene una palabra a la gente yo por acá gracias Buenas noches. Muchas gracias. ¿Dónde se encontró el pasado 23 de julio? En una casa de Pérez y de Clara Montillo. ¿A qué vienes cumpliendo? Bueno, fui porque era el cumpleaños de Clara. Estábamos festejando, creo que el cumpleaños número 40. La verdad que hicimos muchos brindis y no recuerdo bien cuántos años me ocurrió. ¿En qué consistió el cumpleaños? Había música como todas las fiestas, música muy fuerte, la luz estaba medio apagada, los dulces especiales que habían contratado me comentaron que no funcionaban bien, entonces estaba bajando un culo. ¿Recuerda alguno de los presentes de esa fiesta? ¿Recuerda que había alguno de los presentes de esa fiesta? Estaba Clara, Pérez, Fernández y no recuerdo mucho. ¿Así siguió Fernández bailando? ¿Ingeniería? Sí, estuvo bailando con Clara bastante tiempo. Ahí fue cuando Pérez lo vio y se puso como loco. Entonces se acercó y empezó a los gritos, le gritábamos y luego se fueron a una habitación que está en la parte superior y desde abajo se escuchaban los gritos de los tres. ¿Vamos a escuchar un poquito la pelea? Sí, se escuchaban varias cosas. Yo creería que eran los de Pérez que le gritaban a Clara, le decía a las preguntas, le decía te voy a contar a vos y al otro, también se escuchaban cosas, como decía, cómo se atrevía a haber venido a la casa que le iba a echar a portadas a Fernández. ¿Usted me quiere preguntar que le escuchaba bien eso? Sí, después de eso, que salió Clara, yo fui a consolarla porque ella estaba llorando por todas las confusiones, le dije que se quede tranquila y se empezaron a escuchar ruidos como de peleas y después se escuchó como que se rompían cosas. ¿Y ese puede ser de las peleas que se escuchó con la cultura de medios? Sí, sí, podría ser, o sea, puede ser vidrio, puede ser taza, vaso, se escuchaban ruidos que se rompían cosas. ¿Sabe cómo cumplió la cultura? No, en un momento dado, Pérez salió del cuarto solo y estaba en Sancto del Estado. Después, cuando vino la policía, se escuchó que escuché comentarios de que alguien dijo que a Fernández lo habían tirado por más ventana, que únicamente estaba Pérez en una habitación y yo supongo que ha sido él el que lo tiró. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mira, Jiménez, ¿usted prestó declaración de testimoniales en el lugar de la administración de la IPT? Sí. Puede ser que... que sea su firma, su objeción, su señoría. Sí. ¿Usted recuerda... lo que me metió a la institución, tiene que volver a la administración al tribunal para decidirle... conforme a su firma, se ha tenido la administración al tribunal... le dijo, si ha tenido la administración al tribunal... ...el día, sigo poniendo la extensión del doctor... ese documento porque no lo ha conocido la defensa, no lo ha indicado la defensa de que este documento estaba refiriendo no corresponde a que en qué se ha hecho esa ley yo estimo que la incorporación de dicha de dicha testimonial atento a que pueden surgir los elementos contradictorios que dijo en distancia necesaria y lo que voy a decir ahora la testigo está reconociendo que es un firme con los cuales el contenido de muchos documentos le propone bueno, atento a los propuestos por la Fiscalía y a los que estábamos de defensa voy a saludar a la administración computada por la Fiscalía porque nos contaba que se ha logrado comentar para ser ingresada por lectura en el auto de la nación como debería haber sido en el espacio que pretende y en segundo lugar para el reconocimiento fue prematuro que no había pedido a la autorización que no había o sea usted recuerda la factura llegó a la casa no, no recuerdo usted relata que se escuchó usted relata que se 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 que había, se tomó mucha realidad y que las luces eran bajas y que la música estaba fuente lo que quiero, lo que quiero lo que quiero, señoría, es para preguntarle cómo puede relacionar lo que dice con lo que se da luego de muchas palabras que querían que eran de usted, de Fernández, etcétera. Yo en este caso no voy a hacer lugar a la oposición, atento a que según la ofrenda económica y interrogatorio al ser un destino propuesto por la Fiscalía, la manera asertiva de preguntar de parte de la defensa por no ser un destino de él, no viven en este caso de ningún derecho. A pesar de todo eso, es feliz que había escuchado cómo se peleaba arriba y da una descripción incluso de palabras como con mi hijo de té con lo que yo quiero precisar es usted en qué lugar se encontraba de la casa en ese momento cuando escucha eso. Yo estaba en la parte de abajo pero los minutos que era mucho muerto y se escuchaba clarito todo. No recuerdo, pero estábamos todos, está todo muy cerca. ¿Usted vio? Perdón. ¿Perdón? 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 Muy bien. Pedimos el tipo para parte del dictador Mariano Martínez así lo indicaba. El tío Juan Carlos Curito El doctor Curito El doctor Curito Sí, los dos micrófonos van a apagarlos los de las patas. Bueno, le damos la palabra a la que había tiempo de tratarse de un testigo ofreciendo por esa parte. ¿Podría identificar se da un contacto personal por favor? ¿Cómo no? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Moreta médico forense del cuerpo de la provincia de Entre Ríos de 58 años. ¿Podría decirnos su especialización por favor? Sí, bueno justamente soy médico forense y lesionado. ¿Podría comentar en el tribunal qué intervención tuvo en este caso? ¿Qué dirigente? Estuve a cargo de la autopsia del señor Fernández. Bueno, ¿podría determinar a qué conclusión arribó en relación a la muerte del señor Fernández? Sí, bueno primero tengo que comentar que se encontró un alto nivel de alcohol en el torrente saquíneo y así mismo que aproximadamente hasta unas tres horas antes del fallecimiento podemos afirmar que había consumido hiperfacientes. En cuanto al fallecimiento del mismo se debió a una lesión en la zona del cráneo con un timiento de cráneo y una lesión subcutánea en la cual se produce un aglionamiento de sangre entre la base del cráneo y el cerebro que produce la presión justamente sobre mí. ¿Estás en condiciones de decir que provocaron esas heridas o esas presiones que causaron la muerte? No tengo esa certeza. ¿Podría haber sido por un golpe dado al caer el cuerpo de alta altura? No lo puedo afirmar a ciencia cierta se puede afirmar que justamente fue por un fuerte o sea fue por un fuerte golpe eso lo queda según la autopsia en lo que se establece por el pulmiendo del cráneo pero no puedo decir a ciencia cierta que es lo que produce el cuerpo. Dada su calidad de médico por ese y siendo que usted puede concluir atendiendo su experiencia insisto en la pregunta si es probable que haya sido provocada esas heridas al caer el cuerpo. Objeción. Objeción porque fue claro el testigo a responder el interrogante y está siendo subjetiva al indicarle nuevamente si es posible que haya sido la respuesta o sea la respuesta clara el médico ponente. Entiendo que la respuesta no fue clara el testigo como pedido puede llegar a conclusiones basando de su experiencia por eso solicito que conteste si es probable sí o no nada. Habiendo escuchado la oposición de la PAC en cuanto a la oposición acumulada se va a hacer lugar a la misma por cuanto ante una respuesta concluyendo del delito se le reincite a gente que conjeture sobre algo porque expresamente dijo que no podía afirmar habiendo sido preciso cuanto a ese tránsito continúa con la interés bueno ¿puede el doctor decirnos si examinó al imputado de este caso? Sí 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 lo examinamos ¿puede explicar que lesiones presentó al imputado? Sí presentaba lesiones en el dorso y en los brazos con una estimación de aproximadamente unos 30 días perdón menor a 30 días en cuanto a su actividad laboral encontramos un alto grado de alcohol en el torrente sanguíneo no encontramos evidencias de consumo de cualquier tipo de sustancia prohibida solicito autorización tribunal para exigir epidemia Sí se les iba previamente a la defensa ahora sí doctor ¿podrían las lesiones que presentaba el imputado haber sido ocasionadas por esos vidrios? No son lesiones muy soportantes que podrían haber sido ocasionadas por el público Sí ¿el alto dosaje de alcohol en sangre que se presentaba al imputado le impedía o no controlar sus acciones? ¿podría reiterar la misma parte? Sí Usted afirmó que el imputado presentaba un alto dosaje de alcohol en sangre si eso le permitía o no controlar las acciones según su experiencia Según mi experiencia el alto grado puede llegar a provocar que ciertas emociones se vean potenciadas y podría llegar a tornarlo sin el caso de una discusión más violento y que por ahí no pueda reprimir cierto asunto Como último solicito se incorpore la evidencia reconocida por el doctor no 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 estamos por financiar el laboratorio por la fiscalía y concedemos con palabra la defensa a su la Buenas noches y muchas gracias yo solo voy a hacer una pregunta en relación a todos los que se encontraron en el lugar que están inediatos con el número 5 en la fiscalía de la fiscalía de la fiscalía de la fiscalía de la fiscalía ¿podrían también la respuesta por favor de que resultaba la víctima haber sido producto de la fiscalía de la fiscalía de la fiscalía podrían las heridas fueron provocadas por un objeto muy importante motivo por el cual podría haber sido por cualquier tipo de vida gracias por venir continuamos con el testigo a ley de la clara nos pilla pasamos a los testigos de la defensa sí la defensa de quien tenga valor para con el testigo muchas gracias ¿se ha sido bien? ¿cual es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es su nombre? por favor Clara Montillo ¿cuál es el estado? ¿qué le pida en el total de 7 de la fiscalía? bueno en mi domicilio que queda en la clase de la fiscalía 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 pagamos unas letras que le cumplía 40 años precisamente estábamos en la habitación ¿había mucho bebida? sí, sí había muchos parnelles el presidente de Carlos Martínez le trajo con la cajama de parnelles de regalos entonces todos iban a tomar ¿usted pudo observar a la réplica Fernández en la primera vida? sí, sí todos todos inclusive otras bebidas o como yo no conozco raras entre comillas ¿qué clase de sustancia considera que que pueden ser? son raras yo ni no las conozco sé que la han formado los amigos pero nada más ¿esa fiesta que te dice se produjo alguna discusión? ¿como alguna tratada? sí bueno cuando yo estaba bailando con mi pareja Fernández perdón yo estaba bailando con un poco con Fernández porque Fernández invitó a bailar Pérez en eso se pone como loco furioso empieza a discutir y tal entonces yo lo que le digo bueno vengan para una habitación aparte y cuando vamos a una habitación aparte siguen discutiendo sinceramente yo no pude para esa discusión por eso fui a un carro Carlos Martínez y a ver qué pare cuando yo estaba con Carlos Martínez sentimos unos ruidos como aparte patadas golpes Fernández se pone muy agresivo cuando toma se escuchaba mucho ruido en eso cuando se rompe un vaso así sentimos ese ruido y fuimos corriendo en lo que sale Pérez y Pérez me dice que Fernández se había tirado por la ventana ¿Usted tuvo alguna relación con el con Fernández y con Fernández y con Fernández sí éramos amigos en la infancia y con Pérez teníamos una relación no tan definida sino media inestable cuando estábamos ahí con Pérez y yo con Fernández en esa relación que usted dice que tuvo con Fernández en esa época ¿tiene conocimiento de que consumía alguna o tenía alguna disción alguna alguna cosa alguna sí, sí siempre estuvo con cosas raras ¿qué cosas para hacer y sustancias no les he explicado sinceramente no conozco cuando 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 se piensa asustar se hace mover a su actitud ¿no lo consumimos? se ponía se tornaba agresivo años sin nada por ejemplo me iba una persona y decía ¿qué de vos? ¿qué te pasa? ¿qué tiene conmigo? todo estaba así y también por ejemplo tenía un cuchillo siempre y se apropiaba con el cuchillo para cuchillar sí era muy violento alicinado él tenía una situación por eso que lo estaban percibiendo todo el mundo lo quería matar todo el mundo o no es el cuchillo pero objeción señoría estoy siendo agratetivo por una pregunta a la que no puede responder ¿tiene conocimiento respecto de psiquiatría o de enfermedad actual respecto de Fernando? la pregunta apunta justamente a la persecución que se había formado desde la misma de 17 pero también es psicólica muchas veces es muy conocimiento que es psicólica pero no lo sabe pero no lo sabe como como un pedido de suerte sino como objetivo para manipularnos que primero posible por eso se pidieron no se estudiamos en un médico o algo que en realidad no lo sabe más si es o no para la pregunta como última pregunta de la antiguo contilla este si Fernández consumió esa noche las mismas sustancias que usted lo veía consumir en su etapa de pareja o le parece objeción si el antiguo dice que no sabe que sustancias son como va a identificar si son las mismas o no ella acaba de refir no sé cuál es esa sustancia pero una sustancia lo veía consumir lo que ella había visto era lo mismo que veía nada más que diga qué sustancia era lo mismo que había visto nada más en algún momento dije que diga qué sustancia era lo que hicieron entonces una lugar a respecto del sustento de todo el sustento sí hace muchos años se droga todo el barco lo sabe aparte sí bueno no sé si hay alguna sustancia pero sí sí además que tomaba mucho mucho señora que no sé es porque como ya mencioné éramos amigos de la infancia teníamos una relación en comillas pero sigamos siendo amigos además que quería que yo también Fernández y eran amigos de la infancia que yo quería que se reconcilien como amistad no su intención era esa sí que se reconcilien sí por supuesto entonces ¿por qué hubo esto de hecho cuando estaban discutiendo uno actuó de una manera de no llevar a un lugar ambiente más hostil porque había muchos cumplidos 40 años no todos los días son 40 años había mucha gente que yo no quería el tubo de mi casa no quería un papelón el papelón el barrio aparte que era la boda había luz y todo mucha gente no quería el marco por centero y atento a los antecedentes que usted sabía del Fernández y de su esposo Pérez ¿por qué no llevó a otra parte como por ejemplo retirarlo fuera de la casa? para que hablen además que la cosa acaba fuerte en otra habitación entonces si vuelve a otra habitación no así necesito es parecido pueden hablar y se pueden utilizar las aguas además ellos se reconcilien conmigo entonces ¿y por qué no fue acompañado con alguien más en un primer momento ¿por qué pidió ayuda después? porque yo no podía con la situación cuando uno no puede eso pide ayuda no lo puede lo rey solo y no lo previó antes ¿atento que usted estaba escuchando los gritos y las discusiones fuertes? no todo lo contrario pensé que iba a tener un permán más agua ¿en la condición que estaba? sí alcoholizado de drogado sí nada más gracias sí antes que se repite el objetivo el tribunal tiene una pregunta ¿usted me podría evitarnos como mujer de herida? bueno continuamos Carlos Martínez el tío Carlos Martínez ofrecido por la defensa en el hacemos una intervención en finalizar el trámite del plenario el objetivo ya si debemos previamente aflita juramente así que no nos preguntó sobre la identidad del lectivo avanzamos esto sobre el hecho sí sí Sí, estaba como invitado. ¿Conoce a Juan Pérez y a Jorge Fernández? Sí, lo conozco con su vecino, lo pegaba a la casa de ellos. Esa noche, había entendido que dejó algún día y llegaron a ella. Exactamente. ¿Se tomó alcohol? Sí, más precisamente, yo llevé de regalo una comida de familia. Ya cuando yo llegué, ya había, se estaba consumiendo alcohol. Como, aquí lo tengo a casaco. ¿Usted me podría indicar si esa noche Fernández y Pérez consumieron bebidas alcohólicas? No podría dar unas actitudes. Era interesado a la toma de alcohol, sí, como más que fiesta, pero... ¿Crees que sí? Sí, diría que sí, siempre se tomó alcohol. Sí, sí, sí. Completamente respecto de Pérez Fernández, ¿usted lo conoce? Sí. ¿Qué comportamiento, si me puede indicar, que usted tenía Fernández cuando consumía alcohol? Por el tema del alcohol, no puedo precisar qué actitud que tenía. No lo conozco, o sea, Evo, o sea... Yo me dedico... Yo soy comerciante, más precisamente, yo soy el restaurante del barrio. Nunca lo he visto a comprar ahí, a venir de Evo, o sea... Lo que le puedo decir es que en ese momento, si estaba actualizado o no, tampoco podría decirlo. O sea, que yo anteriormente no lo había visto en la situación, en cual situación. Yo lo que le puedo decir es que estaba en una situación, en un momento de fortalejeo con el señor Pérez. Nada más, no sé si es fruto de alcohol o de qué. ¿Y sobre ese hecho qué me puede explicar? Eh... Yo pensé que era... Que no iba a pasar nada, o sea, a mayor de nada, porque era como una pelea de que... De las dos personas que posiblemente podían llegar a tal... En tal situación de ebriedad por la regesta normal que hay en una fiesta a esa noche, bajo esas condiciones, poca luz, pero después... Eh... Solicito la organización para leer parte de la declaración del testigo, a los fines de que la Fiscalía era... Bueno... Eh... Bueno... Bueno... El órgano... El órgano... El órgano de prueba está presente. Sí, bueno... Pero... Ciertos fines de indicar una contradicción y una... Un interrogatorio del que se pensó en el IPP, que es más... Pre... Eh... Recabada por la misma Fiscalía, y vamos a desahudar con los efectos solamente de... En su declaración que usted manifestó, que Clara le pidió calmar a Pérez y a... Y a Fernández, y que usted, en el momento que iba a participar, escuchó los pasos, eh... Como que alguien salía corriendo... Y que gritaba... Eh... Eh... Se le puede... Desprimir, y... Tanto la Fiscalía como... Bueno... Sí, sí... Porque se... Está impusiendo el testigo... Ya... No, no... Porque... A ver la pregunta... ¿Está recordando... Si nos lo hacíamos... ¿Le está recordando algo que se le autorizó por el tribunal? Para... Reincorporar... Se le está preguntando... Se le está preguntando... ¿No preguntan concretamente? Mi parte... ¿Es que se le pide solamente a esa situación? Sí... En los momentos de la fiesta... Tanto Pérez como... Como Fernández... Bueno... En la discusión... Eh... Esta señora... La noticia... Lo lleva... A una habitación... Aparte... Se estaba bailando... Y... Se ve que se quedan... Los tres... Yo... En cierto momento... Es como que salgo... Ya un poco agobiado de la selección... En Quilma... Salgo un poco a tomar aire... A un... A un... A un lugar que estaba... A un lugar que estaba... A un lugar que estaba pegado... A un lugar que lo van a tomar en esos tres... Y... En ese momento... No me acuerdo bien... Pero en ese momento... Ya cuando... La señora... Cuando Clara Montilla me viene a buscar... Yo veo que sale... El aire cuando escucho yo... Una voz de dentro... Que dice... Ahí viene... Antes de eso... Había un paso... De la habitación... Ya en ese momento... Es cuando veo... Fernando Fernández... Eh... Cae... Va... En caída... En el pato... Nada más... Le damos la palabra... ¿Qué haría... De la habitación? Sí... Una pregunta... Sí... Martínez... Eh... ¿Usted vio tirarse... De la habitación? De la habitación... Yo no me caía... No sé si fue... Por tu propia... O por la habitación... Yo en el que... Caía... Lo hacía... Porque estaba pegado... Yo en el lugar donde estaba... Estaba pegado... Y tenía visto ligado... En el lugar donde estaba... En el que se proyectaba... No sabía decir así... Si... Fue por una empujona... Fue por... Con propios... Con propios... Voluntades... De la habitación... Cuando llegan a... A la puerta... Que le sale a Pérez... Eh... ¿Dónde estaba? ¿Cómo? Perdón... Lo ve a Pérez... Sí... ¿No? Sí... Sí... ¿Cómo estaba? Eh... Tenía manchas de sangre... En su... En su vestimenta... Estaba sangretado... Estaba adicionado... Y... Me comenta de que... Eh... Fue así lo que le dijo... Cuando yo llego... Con botella al lugar... Me viene saliendo... Y me dice... Fernández... Acabo de tirar... Eso... Ah... Y ahí lo veo... Con manchas de sangre... Eso se lo dijo él... Eso es de... De... Pérez... Bien... Aplausos... 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 Y perdón... Por... La referencia... Que hicimos hoy... Pero... El licenciado Martínez... No nos acompañó... ¿No? Aplausos... Acá le dices... Le dices... Aplausos... Dinero, Manu... Aplausos... 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 El trato de mejor manera de componencia indica bien el consumo de sustancias que resulta de un estudio que puede causar a la persona un estado de alteración de estar, de delitos, de seguridad, ¿no es cierto? La pregunta es muy simple, si ese estado en una parte hace referencia de un especialista donde dice que puede afectar contra la vida propia o desde el centro, si puede producir un estado de desemboque en un suicidio. En realidad el informe lo que dice es que no se desprende de la prueba pericial de que la cantidad de cocaína consumida o no hay un usaje en realidad que pueda perturbar o decirse de que efectivamente esa cantidad va a provocar alteración. La prueba pericial del médico forense se indica nada más que en términos de tres horas anteriores a la toma de la muestra se encontró el saldo de los rastros de que efectivamente había cocaína. En este caso el informe, bueno, para llegar a una conclusión en el informe hay que elaborar, digamos, otro análisis con otro factor. Estamos ante un paciente, digamos, con un historial clínico, digamos, de consumidor habitual de este tipo de sustancias. Ya sea, es más o al menos no importa la cantidad efectiva que haya tomado para que ante, digamos, esa situación. Que consuma un poco nada más, ya es suficiente para que el estado, digamos, para que no le permita comprender, digamos, su accionado. Sí, pero la pregunta apunta un poco a decir. Sí, el estado de intoxicación, además, el estado de acuolemia, que puede lograr un estado de delirio que lo lleve a tomar una decisión de suicidio. Sí, 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 sí. Si por ese efecto, la persona en ese estado, dado que estamos hablando de una tosia psicológica, casi digamos, lo puede llevar a que no le dé una determinación de suicidarse. En este paciente, sí. Correcto, señor. Bien, doctor, en su informe refiere antecedentes puntuales en la familia de la víctima que podrían haber tenido algún tipo de influencia en lo que haya pasado el día del hecho. Quiero saber puntualmente cuáles son los antecedentes puntuales con los que usted ha sustentado el informe y de qué manera los ha incorporado a ese informe. Bueno, se me acercó la defensa, o sea, se me dio la prueba testimonial que se tomó en cuenta que hubo bastante varios testimonios que dicen que conocían a Fernández como un consumidor habitual de sustancias, ya sea de tipo activa, sea cocaína, éxtasis y otro tipo de sustancias. Y recuerdo la pregunta, ¿cuáles son los elementos objetivos y directos en los cuales usted sustenta la opinión introducida en el informe que presentó? Es lo que se me ha visto. Por favor, la pregunta es directa y es para el doctor. ¿Qué antecedentes, objetivos y directos incorpora? Si a usted prefirió a una testimonial, ¿es solo eso o no? Ahí va a ser como de ya de un ministerio clínico que se apuntó que efectivamente también estuvo internado en la rehabilitación de los pacientes. ¿Y referente a los antecedentes familiares? Familiares, sí. ¿Qué nos relaciona, según usted, con antecedentes del mismo tipo en sus familiares? De eso no tengo que decir. No hay más preguntas. No, presión fue tarde. Bueno, si pasamos a los maligatos. ¿Dónde los huevos? ¿Fue cumplido con usted? Concretamente. Agradecerle a los que le danos. Agradecerle a los chicos que vinieron de testigos que amablemente en algún caso y en otro caso directamente obligados a venir, competir a los alumnos. Anotamos las incidencias, las acertamos así.